Hola, muy buenas, espero que estés súper súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia y hoy quiero realizar un mini vídeo. Te cuesta manifestar lo que tú deseas, amigos, un trabajo específico, una persona específica. Te aconsejo que digas la siguiente manifestación todas las veces que tú puedas durante el día. Y tienes que decir, todo lo que deseo lo atraigo fácilmente, casi sea, casi sea, casi sea. Todo lo que deseo lo atraigo fácilmente, casi sea, casi sea, casi sea. Todo lo que deseo lo atraigo fácilmente, casi sea, casi sea, casi sea. Y bueno, espero que te haya gustado este mini vídeo y sobre todo suscríbete, comenta, regálame ese like. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram y uneta.tarot. Te envío mucho, mucho, mucho amor, muchas bendiciones y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.